Música Fue donde el teletrabajo en ambos, en el CUDO, 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 en el CUDO. Música Lo que vamos a hacer ahorita es construir de manera colectiva ese marco lógico para los proyectos estratégicos que tenemos. Primero que todo es importante expresar lo complacidos que estamos porque diferentes personas de diferentes regiones han venido a acompañarnos para adquirir conocimientos de lo que es el teletrabajo, de las ventajas que tiene, de las posibilidades que presenta tanto para los empleados como para las empresas. Música Estamos en un ejercicio de construcción colectiva de la Estrategia Regional de Teletrabajo, identificando con nuestros asesores en región cuáles son esas necesidades que tienen puntualmente las regiones para poder lograr masificar el teletrabajo en cada una de ellas. Música Implementar teletrabajo en nueve, en cantidad de celular metropolitana. Invitarlos incluso por las mismas redes sociales a decir, ¿quién más se suma? Estamos empezando a generar unas nuevas estrategias para esta recta final del año, consistente en lograr el crecimiento y contribuir a la meta de que cada vez en Colombia tengamos más teletrabajadores desde las regiones con la vinculación del sector público y privado. Música 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 Música